¡Feliz cumpleaños Don Quique! 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 ¡Marianita! ¡Está loquita! ¡Está loquita! ¡Está loquita! ¡Gélica! ¿Dónde está? ¡No! Marianita, estoy muy contenta porque me he enterado que usted está dedicada a muchas cosas que le ha ido muy bien. Sé que se está dedicando a... ¿Vamos a hacer huevos? ¡Ah, Gélica! Se está dedicando a... ¿A la vida de baño? ¡Gélica, cómo se te ocurre! ¡No! Se está dedicando a... ¡A filo, cuchillo! Bueno, sí, no sé si precisamente cuchillos, pero en fin. ¡Ya, señorita! ¡Bueno, ya! ¡Basta, Gélica! ¡No me van a decir cosas que no son! ¡Gélica! He sabido que usted se está dedicando a hacer esta... a hacer otras cosas. Bueno, ya no sé. ¡Nada! ¡Gélica, basta! ¿Qué se está dedicando? Cuéntanos, ¿qué se está dedicando? ¡Ah, nada! Te cuento. Estoy haciendo... de ama de casa ahora. Cuéntanos, ¿quiere contar? Sí, hago de todo, un poco. ¡Ay, me parece! ¿Está realizada? No, todavía no. ¡Ay, pero Marianita, por Dios! Pero bueno, estamos felices que le está yendo bien en lo que sea. Usted tiene que ser feliz y por eso le damos un gran aplauso. ¡Rellena! ¡En revés! ¡Ven a todos los abogados! ¡Muy bien! ¡Ay, qué linda, Marianita! ¡Que se vean mis abogados! ¡Mua, mua! ¡Ay! ¡Angélica! ¡Angélica, no! ¡Mira! ¡Angélica! ¡Mira! ¡Ay, ahora sí! ¡Por fin él es! ¿Te acuerdas, él es? ¿Volum? ¡No! ¡Angélica! ¡No! ¡Él es... ¡Uniwok! ¡Angélica! ¡Estás hablando! ¡Estás hablando! ¡Él es... ¡Logrembling! ¡No, Angélica! ¡Logrembling! ¡Eso no! ¡Eso fue antes de operarse! Porque él superó... ¿La trompa falopio? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás hablando? ¡No! ¡Él fue el que superó... ¡El útero! ¡Angélica! ¡Basta! ¡Él superó... ¡La cuestioncita! ¡Además! ¡No, Angélica! ¡Eso que él tiene ahí! ¡Calcetín! ¡Es algo que siempre se ha puesto! ¡Es un calcetín de polar para aparentar! ¡Eso no se lo ha operado, Angélica! ¡No! 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 ¡Angélica! ¡Eso pero la nariz, las orejas, la cara, la papada, ese cochete y el estómago! ¡Sólo le falta tomar de merol para ser igual a Michael Jackson! ¿O no? ¡Sí, Angélica! ¡Eh! ¡Gélica, qué estás haciendo! ¡Oiga! ¡Cuidado! ¡Te presento al gran Luis Jara! ¡Oh, Dios! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gélica, saluda! ¡Gélica, con cuidado! ¡Ya, bueno! ¿Le pasó algo? No, no le hagas esas preguntas, Angélica. Pero le puede haber pasado algo porque mire cómo quedó. No, 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 don Quique, no la distraiga. ¡Dile! ¡No, no, la distraigo! ¡Angélica, qué te parece, don Luis Jara! ¡Me hambre yo! ¡Ay, Angélica! ¡Discúlpela! No tiene útero, no sabe lo que dice. Bueno, pero no nos desviemos de nuestro objetivo. No tiene útero. No nos desviemos de nuestro maravilloso objetivo. ¡Oh, que es él! ¡El más inteligente! ¡El más caballero! ¡El más puro! ¡El más casto! ¡Don Enrique! ¡Ya es por acá, eh! ¡Gélica! ¡No, don Enrique! ¡Aguanta! ¡Gélica, qué estás hablando! ¡Don Enrique Morandé! No, está mal, ese es pin. Ese es el pin. ¿Qué pin, señor? El pin es Enrique Morandé. Yo no soy Enrique. Yo soy Quique. O Francisco. Bueno, Francisco, Enrique, Quique. ¿Cuán al gusto a ver esto? ¡Angélica! ¡Ay, no, no, no! ¿Quiere que... Para con tus traumas, por favor. Nosotros con Angélica le hemos traído un regalo con mucho cariño, con mucho esfuerzo, de parte de Don Gospel. Es una ofrenda para usted. ¿Nos da un segundito? ¡Cuartito! ¡Gendeline, rellena! ¡Habla! ¡A lo mejor que se vas a hacer! ¡Habla, rellena, rellena! ¡Vamos! ¡Rellene, pues! ¡Gendeline, ayúdanos! Ahora se viene una sorpresa muy grande de la Iluminada, donde usted va a poder disfrutar, cantar, bailar con todos nuestros invitados. Así que, ¿están listas ya, chicas? ¡Sí, vamos! ¡Ahora! ¡Sí, gente! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 Cantaba el regalí, hoy las vengo a hacer un pedaño, te las cantamos a ti. Qué linda está la mañana, es que vengo a saludarte. Qué linda está la mañana, es que vengo a hacer un pedaño, te las cantamos a ti. Qué linda está la mañana, es que vengo a hacer un pedaño, te las cantamos a ti. La vamos a llevar al quisco. No empiece señor, mire que las palabras sacan piedras. Angélica, pide disculpas Angélica, es que ella nunca ha tenido un cumpleaños, no tiene útero, pero bueno en fin. ¡Váyase! ¡Usted lo fuera! ¡Muera de aquí! ¡Vámonos, Angélica! ¡No te comas la torta! ¡No te comas la torta! ¡No te la comas! ¡Angélica, deja ahí esa torta! Oiga, no tendrá útero, pero tiene hambre, ¿ah? ¡No, no! ¡Ay, Angélica, deja ahí ese pastel! Don Quique, ¿le gustó la otra sorpresa? Me encantó la sorpresa. ¡Ay, fue con tanto cariño! ¡Mariachis, que canten una mañanita siempre linda! ¡Ale, mariachis, con la mañanita! ¡Ale, acá! Nosotras, lo que más nos llena el alma... ¿Me puedo sacar el sombrero? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Quién le llena el alma? Me llena el alma que en un día tan lindo como hoy, un jueves 9 de agosto, nació usted. ¡La mejor persona! Señora, señora. ¡El mejor patrón! A ver, señora, 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 yo estuve de cumpleaños el jueves 9 de agosto, hoy es sábado 11. ¡Ay, señor! Por último, ya de su cumpleaños, deje de mentir. ¡Le va a crecer la nariz, señora, la gente que miente! Señora, en vivo y en directo. ¿Quién es hoy? ¡Fuerzo! ¡Sos Angélica! ¿Dónde está? ¡Mira Angélica! La modelo Angélica me está ayudando. ¡Ahí! ¡Para, Calga! Yo quiero saber si estamos en directo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ya! Entonces vamos a ver qué están dando en los otros canales de televisión ahora sábado, según ustedes. ¿Qué estamos? ¡Sábado, pues! Estamos en directo. ¡Eh, déjala ahí! A ver, en el ON, en la televisión, están dando... ¿Qué están dando? ¡Soy 10! ¡La cuestióncita! ¡Gélica, no! ¿Qué es esto, señor? Están repitiendo una cosa que dieron el jueves. Están repitiendo una cosa. Muy bien. ¡Un resumen! Vamos a Canal 13. Ahí estamos, la típica. La publicidad del programa que viene el sábado. Lo mejor de mi nombre es Vip, que es repetido también del miércoles. Ya, a ver, nos vamos al Canal 7. ¡DJ Méndez, que nos dan los días! ¡Qué increíble! ¡Pero hay un resumen! ¡Qué raro! ¡Hay resúmenes! A ver, ya. ¡Son resúmenes! ¡Buenas decisiones! Agarraos. Gracias. Ya, bueno, estamos en directo, ¿verdad? Entonces, estamos al aire. ¡Saludo a toda la gente! Vamos a hacer un pase al canal, por favor. Estamos al aire. Ahí está el mega en este momento. ¿Aquí ya? ¡Oh, no está aquí ya! ¡Estamos al aire! ¡Gran fariseos! ¡A la señora, a la señora! ¡Vine, mire, ahí están! ¡Tienen cara para seguir mintiendo! ¡Caras nuevas! ¡Sala hueá! ¡Sí, aquel, ¿qué habían dicho? ¡Me tienen hasta aquí con sus mentiras! ¡Todo el mundo sabe que este ámbito de la perdición es grabado! ¡Sí! ¡Se quiere grabado! ¡No siga mintiendo! ¡Por último, alguna excepción al día de su cumpleaños! ¡Usted es una cara pública! ¡La gente va a perder credibilidad, don Enrique Morandé! ¡Mire, yo le voy a reconocer que hoy día una parte puede estar grabada! ¡Uy, ay! ¡Porque! ¡Ya, poquito! Yo recibí en mi oficina a una señorita. Recibe a muchas señoritas usted en su oficina. No, pero en su oficina a usted, que me pidió si por favor podía adelantarle un poquito la grabación, porque tenía pituto. ¡Bueno! Y que le iban a pagar dos palos. ¡Angélica! Y yo ya sé que como usted es la que habla, se queda usted con un palo, un cuatro, y a la pobre niña sin útero se queda con seiscientos. ¡Quiero, quiero defenderme, señor! Quiero decir, para esa estupidez. Está bien, nosotros hacemos eventos, pero porque de algo hay que vivir, porque con lo que aquí pagan, ¡aquí, aquí no pagan imposiciones a nadie! ¡Nadie! ¡Nadie tiene contrato! ¡Nadie! ¡Oh, no! ¡A ver, Ina, déjala acá! ¡Da la cara, prodigio mayor! ¡Da la cara! ¡Dá la cara! ¡Dime aquí! ¿Por qué tenemos que hacer eventos? ¿Por qué nos enrostran que nos ganamos la vida limpiamente, no como todas las Bataclanas que están aquí? ¿Qué te pasa, loca? ¡Ah, por qué? ¡Porque está totalmente recorrida! ¡No tenemos contrato! ¡No tenemos contrato! Para que usted sepa, no hay ni una que gane menos de 4 o 5 palitos mensuales acá. No me extrañaría, pues, señor. Si pasan todas por su oficina, usted lo acaba de decir. Una luca aquí y el resto se la agarran por fuerita. ¡Me parece! ¡Me parece! ¡Él le paré! ¡Él le paré! ¡Él le paré! ¡Sí, Ángel! ¡Bueno, fariseo! ¡Faseo! ¡Ay, Ángelica! ¡Hoy día no será fariseo! ¡Hoy día es puro y casto! Vamos a ir a un hito muy importante dentro de un cumpleaños. ¿Ya? ¿Qué es? ¿La vela? No, la piñata. ¿Es la ñata? ¡La piñata que da un góspel! ¡Que baje la piñata que da un góspel! ¡Stop! ¿Puede ser un poco más abajo? ¿Me quieren perjudicar? ¿Me quieren perjudicar? ¡Ariana, Ángelica! Tú la vas a romper. Toma el control, si no quiere que lo rompa. ¡Angelica, no! ¡Angelica, no! ¡No, Ángelica, no! ¡No, Ángelica, basta! ¡Tienen que venir todos los invitados del cumpleaños! ¡Angelica! ¡No seas egoísta! Por favor, acérquense. Vamos a hacer una media luna para que todos puedan recuperar piñata. Ya. No tienes miedo. Cuidado con el palo. ¡Tira un fariseo! ¡Más, no! ¡Nunca funciona! ¡No, no, no! ¡Angelica, no! ¡Angelica, rópela! ¡Angelica, rópela! ¡A ver, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Ay, señor! ¡Cuidado! ¡No, ay, no, pero! ¡Pero! ¡Ay, no, pero! ¡Hay una... ¡Hay una... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Pero para qué nos invitan! ¡Pero para qué nos invitan! ¡Pero, niña, tranquila! ¡Qué cochina! ¡Una muñeca inflada! ¡Húlica! ¡Angelica! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¡Ah, va! ¡Pero, no, mi amor! ¿Qué es eso? ¡Yo no metí esas cosas ahí! ¡Ay, la muñeca inflada! ¡Nin! ¡Pero, no! 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 ¡Usted, otra vez está en complot para perjudicarnos! ¡Nosotras no metimos esas cosas en la piñata! ¡Usted! ¡Usted no va a cambiar nunca! ¡Usted! ¡Está lleno! ¡Mire! ¡No le basta con toda la mujer! ¡Pero, ¿cómo yo? Si usted me dice que me trae la piñata a mí y adentro viene eso y me echa la culpa a mí. ¡No le basta con las mujeres que metan al camarín! ¡Que ahora mete una mujer inflable! ¡Usted, señor! ¡Usted! ¡Está lleno de pecado y de sexo! ¡Sexo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye, por favor! ¡Aleluya, adoro! ¡Por favor, por favor! ¡Venga, venga, venga! ¡Fila, por favor! ¡Fila, por favor! ¡Jorge Tapia! De la oficina 7000, por favor. Genoveva Toledo. Baile, baile, si no, no hay 7 lucas. Tiene que ganarse 7 lucas. Bigotín Toledo. 7 lucas, baile, por favor. ¡Ja, ja, ja! Beatriz Casanova, por favor, venga. ¡Baile, por favor! Para ganarse las 7 lucas. 7 lucas. Salvador Borbolla Reye. Gran periodista. ¡Pincito! ¡Y el último! ¡Chopito! ¡Y el último! ¡Chopito! Usted tiene 25.000. ¡Muy bien! ¡Queréis que te diga una cosa impresionante! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! Escucho que no tenéis por qué llevarte tan poco. Toma, ahí tenéis... Ahí tenéis 10 lucas más. Y por tener la corbata musical... ¡Llévatela toda! Te felicito, vaya... ¡Cualquier futuro! Bueno, les voy a explicar. Bueno, les voy a explicar. Geno Toleo, nuestra nana en Morandé, con compañía por todos los años que llevamos trabajando. Jorge Tapia, movilización y encargado de la casa y de todo. Pin Morandé, encargado de la casa y despedido hace dos años. Salvador Borbolla, que está desde el principio gran periodista popular Chibi. Beatriz Casanova, la secretaria y regalona del caso. Claudia Toleo, encargada de toda la área comercial de Morandé, con compañía. Y esta belleza... El heredero... Francisquito. Gracias por venir. ¡Amalita! Venga, dame un beso. Venga. Ya. Amalita, préstame un poco de plata, choco. Cinco lucas, ¿no? No, cinco lucas vos, no seas cagón. ¡Amalita, tome! ¡Cinco lucas, Amalita! Muy bien. ¡Vámonos, vamos, bailando!